bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada hoy al igual que todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante una hispana que ha demostrado que sí se puede que con trabajo con determinación disciplina se puede salir adelante en este país y hoy tengo el placer de traerles a exura estrada exura bienvenida muchísimas gracias marcela bueno antes de comenzar le estaba preguntando cuéntame tu nombre así que quiero que nos compartas de dónde nació tu nombre por favor si eso es una combinación de mi papá y mi mamá héctor y suralba pero si tienes un apodo cuál es la historia detrás del apodo que la mayoría de la gente te conoce por ese apodo si todo el mundo me conoce como mismo de hecho por eso es que mi compañía se llama mimo delivery este para que lo conocieran más y supieran de dónde venía de quién era este mismo resultó ser de esos de un diminutivo que me puso mi papá después decía mi amor mi amor chiquitico hasta que se convirtió ese mismo entonces mismo es mi amor chiquitico ay qué linda y así le pusiste negocio pero de tu negocio vamos a hablar más adelante correcto fue emigrar hacia los eeuu ya hace 21 años realmente en ese momento yo llegué de vacaciones para serte sincera yo llegué de vacaciones hace 21 años y aquí tomé la decisión de quedar yo le consulté a mi mamá y digo mira qué tal y me quedo yo no sé a probar qué tal llamé a mi jefe en ese momento ya en Venezuela le dije mira yo creo que me voy a quedar un tiempo aquí pedí un permiso no remunerado me lo negaron bueno hice cualquier cosa para no dejar mi trabajo allá y bueno simplemente probar unos seis meses aquí en vista de que me lo negaron yo dije mira sabes que es hora de probar otra cosa y me quedé y me quedé tuve la facilidad de que yo hice el último año de high school luego lo hice aquí en eeuu y me regresé a venezuela estudié en la universidad de todo entonces en ese momento yo decido regresar no pero como todos empezar de cero como todos empezar de cero sin una documentación legal como quien dice no yo vine de turista y aquí decidí quedar y así empezó esa aventura hace 21 años qué te ha dado este país que no conseguiste en el tuyo seguridad seguridad mis hijos nacieron aquí los dos y bueno aquí estamos de verdad que sí es una seguridad que uno está buscando que lamentablemente la perdió en este caso en venezuela que es mi país uno uno perdió ese todo ese tipo de cosas y aquí la encontró de nuevo viviste 13 años en miami correcto cuatro etampos aquí a la vuelta de la esquina llevas cuatro en atlanta correcto cuál ha sido tu época de mayores oportunidades para ti definitivamente yo creo que ahora con mi negocio propio definitivamente es algo que que si me preguntan si lánzate lánzate al agua este si estás pensando en que hay lo hago no lo hago sí sí hazlo porque yo lo como yo pensaba yo no tenía tiempo para mis hijos yo de un trabajo de un horario donde de repente tenía que pedir permiso porque uno se me enfermaba y si es una gripe ya sabía que el otro al día de semana siguiente se iba a enfermar entonces volver a pedir permiso para ir al pediatra era difícil pero permiso otra vez entonces siempre ven a las mamás en un trabajo este como que mira no puedes estar pidiendo permiso entonces mira yo necesito hacer algo que a mí me permite tener el tiempo con mis hijos de que yo diga si yo no tengo porque eso me paro en el espejo le pido permiso a mi jefe ese es mi jefe el espejo y trabajar por mis sueños y no por los sueños de los demás en tu país alcanzaste un título como técnico aeronáutico correcto viva de esa experiencia no trabajé mucho en esa área realmente yo estuve muy poco tiempo estuve tres años trabajando en el área de hecho antes por eso me regresé después pero trabajé en otras cosas que no no eran realmente mi área parece mi pasión los aviones son para mí un espectáculo bueno han pasado muchos años pero sigues siendo muy caraqueña que tanto enalteces tu origen en un país de una cultura tan diferente como es este pues me encanta eso de compartir que tengo que no tengo en caracas que hay que hay muchas cosas que comparte cosas que la gente no sabe cosa en este caso que este en estos momentos difíciles de mi país cosas muy buenas que tiene aún mi país y no lo sabe y como la caraqueña bueno más orgullosa 100% de ser caraqueña bueno ahora hablemos de tu negocio una acción mínimo delivery de qué se trata mínimo delivery es el servicio de transporte hacemos delivery en principio fue de comida venezolana fue en un restaurante el primer restaurante que tuve es de una gran amiga que fue la que me dijo a mí me pide mucho delivery por por qué no me ayudas con eso y de hecho eso fue una necesidad porque yo trabajaba en estas compañías de transporte y en ese tiempo estuvo bastante bajo el trabajo no dice dios qué hago tengo que hacer algo tengo que como que qué hago qué hago y llegó ella así como angelito dice vamos a hacer los delivery yo te aviso cuando tengan uno y está yo bueno no me puedo quedar aquí esperando todo el día y dice no tranquila y eso fue como una bolita de nieve porque yo no y porque yo no y porque yo no entonces son muchos los restaurantes venezolanos que hay aquí en el área de atlanta y comencé así ya tenía todos los restaurantes y luego se sumaron las que hacen arreglos de flores las que hacen arreglos de globos cualquier cantidad de cosas que requieran que sea un transporte niños a la escuela en la noche tenemos un servicio que se llama ángel guardián que si vas de repente a una fiesta o te vas de rumba y no quieres manejar nosotros te llevamos y te buscamos para que no tengas el inconveniente de andar manejando si estás tomando y bueno varias cositas por allí que que vienen en camino que lindo a partir de una necesidad mira todo lo que has crecido increíble si tuvieras que volver a emigrar qué errores trataría de evitar varios de hecho de esos errores me gusta compartirlo con estas personas que están llegando pues como yo digo ya yo metí la cabeza por ahí no la pude sacar no la metas mete la cabeza por aquí ya la metí y fue de buena manera entonces esas cosas a veces dices ay pero por qué me dices eso porque yo lo viví pues yo no tengo tres días aquí tengo 21 años entonces es lo que quiero que en venezuela hay un dicho que dice que nadie aprende en cabeza ajena pero los que estamos aquí que tenemos más tiempo que hemos hecho cosas y no nos ha ido tan bien y hemos hecho cosas que ahí vamos ahí vamos con buscando ese éxito que todo quiere todo el mundo quiere entonces me gusta que la gente sepa mira ya yo lo hice así no me fue bien trata de no hacerlo ahí se los dejo y si en este tiempo se han cometido errores pues y es como te digo trato de que la gente lo sepa y no lo cometa cuál es el secreto para ser feliz llevando una vida bicultural en este caso yo le inculco mucho a mis hijos ellos son gracias a ver perfectas de bilingües eso fue algo que yo desde que nació el periódico más grande tiene 17 años ya yo le decía a la pediatra mira cómo hago con esto del español el inglés y mira sencillo en la casa español que el inglés se va a encargar la calle y así fue así fue los dos este trato de mantenerles esa hispanidad para que no se pierda en casa y de hecho bueno tú los ves y son hablan caraquelísimo y son deberos de arepa y mami quiero arepa y mami quiero esto y son y hablan con sus abuelos en venezuela y bueno perfectamente en español y se escriben es bien agradable el mantener eso muy pocas personas lo hacen pero me encanta me encanta que cuando cuando voy a una casa de unas amistades también también tengan ese ese calorcito hispano no te puedo llamar mismo porque todo mundo te llama por supuesto por supuesto que sí pero te quiero llamar como nadie te conoce mismo por supuesto que sí mismo cuál es tu aporte para la comunidad de mujeres hispanas que te rodean además de enseñarles a evitar esos errores que tú cometiste cuando llegaste acá que dejen se dejen llevar por eso por ese sexto sentido que tenemos las mujeres sabes ese no no tener el miedo a dar el paso a cumplir sus sueños en este caso sea seguir en una empresa y hay gente que de repente le da un poco de temor tener su propio negocio abrir su propio negocio no las estoy mandando porque de repente no no es el gusto no de cada que pero que sigan soñando y que sigan detrás de eso porque este este país se los va a brindar y que escuchen mucho las personas que que tenemos un poco más de tiempo que escuchen estos consejos que que son valiosos yo lamentablemente no tuve muchos porque en esa época no habíamos mucho por ejemplo mucho venezolano mucho muchas amistades que se hayan venido a vivir antes nosotros veníamos de vacaciones simplemente y no tuve esa suerte de que mira no lo hagan no no hagas eso no hagas eso de buena manera no no de mala manera pero no tuve ese esa ayudita de decirme mira no vayas a hacer esto porque te va a ir mal o sea tuve que hacerlo y experimentarlo por mí mismo pero sigan consejos sigan consejos hablen mucho es que por ejemplo o sea tu 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 página ayuda muchísimo a estas hispanas que estamos que están llegando en este momento este tipo de entrevistas este tipo de de consejos de verdad que les va a ayudar muchísimo mismo te sientes una hispana realizada sí definitivamente y se te nota la energía que con la que habla me encanta bueno para conocerte mejor respóndenos en breve la clave para el buen humor yo creo que siempre debes rodearte de gente que sea especial siempre uno bueno cómo hacer eso no cómo descubrir quién es especial o no en este caso mi familia mi esposo y mis hijos para mí es lo que me hace no solamente ser la clave de sonreír de todo estar alegre no porque si hay momentos que el desorden y todo eso sabes cómo es la cosa en las casas pero creo que es la clave tener tener a la familia esa familia cerca quisiera tener toda mi familia cerca pero no se puede pero yo creo que esa es la clave está rodeada de gente especial ¿cuál es tu ruta favorita en atlanta que te gusta recorrer mientras trabajas? pues prácticamente conozco todo Giorgia pero ¿cuál es tu ruta favorita en Giorgia? entonces tú me preguntes dónde estás ando por todos lados de hecho bueno yo digo que Giorgia es muy bonito porque es muy verde yo soy muy playera ojo por eso viví tanto tiempo en Miami y después me voy a Tampa porque yo no veía mi vida sin una playa cerca y aquí estoy entiendo perfectamente aquí estoy que tengo que rodar cuatro horas para la playa más cercana pero yo digo que todo es especial toda ruta hay que buscarle el lado positivo hasta las rutas más feas hasta las calles más feas hay que buscar el lado positivo algo consigues bonito en una calle fea y me encanta ese consejo ¿cuál es tu mantra o lema de vida? sonreír sonreír definitivamente hay momentos oscuros y al tú ver una sonrisa yo veo la sonrisa de mis hijos y ese moma love you o cuando me dicen español mami mami te amo mami eso yo creo que el sonreír y tus hijos eso no hay otra cosa más especial en la vida ¿qué le dices a esa hispana inmigrante que piensa venirse o que está acaba de llegar? que trabaje duro por su sueño si se logra y si se logra trabajando duro y como te digo esto con buena compañía preguntando mucho dejándose asesorar bien puede llegar a ser lo que ella quiera aquí en este país tu país es bendito realmente uno trabajando lo consigue cualquier cosa Mimo, regálanos tus redes por favor ¿cómo te podemos encontrar? sí, con muchísimo gusto en Instagram es arroba Mimo Delivery ATL la abrevedura y ahí mismo de la misma manera consiguen en Facebook siempre estamos colocando eventos donde estamos participando recomendaciones hay un hashtag que yo utilizo mucho que es Mimo Delivery recomienda entonces hay muchas recomendaciones acerca de qué hacer qué no hacer dónde comer estas personas que tienen sus emprendimientos están llegando también se les coloca aquí en la página para que los demás los conozcan qué lindo wow Mimo Delivery recomienda sígalo el hashtag recomienda perfecto buenísimo ya sabe si ella lo recomienda ella es que ha estado ahí lo conoce así es así es nos gusta que los demás sepan qué hay qué hay de nuevo o simplemente mira si ya estás y necesitas un empujón escríbenos y con muchísimo gusto tenemos hacemos una historia un post cualquier cosa y bueno para que los demás puedan conocer qué hacen Mimo algo más que te gustaría agregar agradecerte por el espacio muchísimas gracias por esta entrevista y que bueno sea ojalá sea de algo de ayuda será sé que lo será diste muy buenos consejos ya saben aprendan de las que ya llevan aquí muchos años mi padre decía el diablo sabe más por viejo que por diablo así es así es así es así es todas las redes de Hispana Realizada gracias y hasta la próxima chao chau y énormément te